Doctor Frío, ¿qué mierda quieres? ¿Vos conocés al Doctor Mengeche? ¿Piensas que soy boludo? ¿No? ¿Quieres que diga a quién? Así tú dices, el que te llenó culo de leche ¡Vete a la mierda! ¡Ándate a la concha congelada de tu hermana! Doctor Frío, ¿qué mierda quieres? ¿Vos conocés al Doctor Mengeche? ¿Piensas que soy boludo? ¿No? ¿Quieres que diga a quién? Así tú dices, el que te llenó culo de leche ¡Vete a la mierda! ¡Ándate a la concha congelada de tu hermana! ¿Por qué les molestó y les ofendió tanto esta escena? Pero nunca se quejaron con esto ¿Por qué les molestó y les ofendió tanto esta escena? A mí no me molestó y prácticamente me dio igual Pero nunca se quejaron con esto No, sí se quejaron Incluso años después Me imagino que de 2007 Si había un montón de gente que se quejaron Y me acuerdo A mi adolescente que todavía se quejaron de ese baile y todo eso Es extremadamente sencillo No solo se trata acerca del ridículo Se trata de que los bailes de El hombre araña malo De Peter Quill No siempre los bailes ridículos aunque sean de hombre y mujer Siempre fueron criticados Solo fue de chifón De Groot no malo, de Peter Quill De Groot no son vulgares Y tampoco están sexualizados Y finalmente me gustaría decir Que todas esas escenas Tienen un objetivo En la película de Spiderman El hombre araña está bajo el efecto del simbionte Razón por la cual Existe esta escena para demostrar Que Peter Parker ha perdido cualquier tipo de vergüenza Y que está metido demasiado en su cabeza Si, me agónate bien Peter Quill Es el baile que salvó al universo Si el baile de Groot Sirve para establecer el tono de la película Y también para dar un toque cómico al inicio Porque lo que viene después Es completamente catastrófico y triste La escena de She-Hulk sucede porque sí Y no quieren que la gente demuestre Que esta escena no les gusta Bueno, cualquiera tiene su opinión Pero a mí los bailes me dió un igual Algunos dan risa, algunos no A She-Hulk no me dio risa Y a She-Leonard Amén